Karina Maloberti es dirigente de AT Nacional y estuvo detenida durante los incidentes en el Borda. Karina, Jorge, Renata, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, estuviste escuchando toda la conversación. Sí, además, estaba mandándole mensaje a la producción porque realmente indignaba la cantidad de mentiras, de ignorancia de parte de la vicejefa de gobierno y realmente quería entrar en la discusión porque no aguantaba más. No sé dónde estuvo ella, yo estuve en el lugar y puedo dar testimonio. Contanos. Para empezar, a las 6 de la mañana, cuando ingresa la metropolitana al hospital público, a partir de ahí ya hay trabajadores del hospital, tanto médicos como enfermeros, que piden ver la orden judicial que amerite el accionar del ingreso de la fuerza policial metropolitana al hospital público. Desde las 6 de la mañana hasta, por lo menos, yo me acerco al hospital como dirigente del sindicato cuando cede la presencia de más de 300 efectivos policiales en los parques del hospital Borda. Hasta el momento no se presentaba ninguna orden judicial, de hecho, en ningún momento se presentó tampoco que amerite el ingreso de la fuerza de la ciudad. Para empezar, entonces, no tenían orden de ingreso. No, obviamente, las cámaras, por suerte, y quiero a través de ustedes felicitar el trabajo de los colegas trabajadores de prensa. Si no fuera por ellos, hoy estaríamos sin poder desmascarar una mentira más del macrimo en la ciudad. Se ve perfectamente cómo avanza la fuerza policial metropolitana a más de la mitad de los parques del hospital Borda. De hecho, en el momento de represión avanzan, y conozco muy bien, porque fui voluntaria 5 años del hospital, conozco muy bien los parques, el terreno lindero que dice, como bien ustedes le preguntaban a la vicejefa del gobierno, que no sé si los conoce, no tiene división alguna, ni de cerco, miren, hasta tanto cuando ellos ingresaron como buena corporación empresarial a querer de prepo ganar terrenos para un negocio inmobiliario. Hasta tanto, ahí funcionaba talleres protegidos, se fue vaciando de a poco el hospital Borda. También funcionaba en el fondo de los parques, en esos terrenos, que ella dice lindero, lo que era la vieja morgue, donde supo fabricarse medicamentos por industria nacional, y también fue vaciado de todas esas funciones. Se vació la panadería, todo lo que es taller de oficios, justamente, este gobierno lo fue vaciando. Así es que avanza sobre los terrenos. El hecho concreto es que... Perdón, te interrumpo un segundo, porque necesito entender cómo es exactamente la discusión, porque todo el mundo dice algo distinto. Sí. En tu opinión, ¿el lugar es el que quieres construir? ¿Está adentro o afuera del lugar? Es bien como les preguntaban a ustedes. ¿Han ganado en los papeles el tema de pasar de un ministerio a otro? Terrenos que son cedidos históricamente, en los planos aparecen, son cedidos y donados para la salud pública en la ciudad. En una zona sur que históricamente, si se revisa, era donde se concentra la mayor cantidad de hospitales públicos debido a las famosas epidemias en la ciudad de antaño. Esos terrenos son históricos para la ciudad de Buenos Aires, donados para la salud pública. Si hay proyectos para realizar, y ahí es donde los requisos y los grises que realmente los legisladores tienen que tener en cuenta que no hay que dejar nunca más. Tienen que ser claros a la hora de cederlo de ministerio a ministerio. Ahora bien, esos terrenos no están separados de los parques del Hospital Borda. De hecho, son parques que utilizan los pacientes internados para deambular como terapia para calmar las ansiedades y su enfermedad. Por eso se necesita el espacio de movilidad de los pacientes. Por eso, fueron agredidos los pacientes también en esta represión feroz, inentendible, indignante, por parte de la metropolitana a cargo del jefe de gobierno de la ciudad. El galpón este del taller, digamos, ¿es cierto que se hizo otro a 100 metros o no? No, lo que quisieron es mudarlo, y de hecho, y se pueden ver porque hay imágenes también hasta después de las 7 de la tarde con una angustia tremenda, tanto ayudantes, voluntarios y mismos pacientes, demolieron con las máquinas propias del taller. O sea, sin importar si es que querían trasladarlo, ahí se encontraban sierras, máquinas de escribir, todo lo que era utilizado para los talleres de oficio para reincorporar en un trabajo de oficio a los pacientes. Entonces, ahí se puede ver claramente que, no sé por qué urgencia ilegal por la que procedieron, demuelen un edificio con herramientas de trabajo adentro. ¿Vos estuviste detenida en las incidentes? Yo fui detenida alrededor de las 10 y media de la mañana. ¿En qué circunstancias te detienen? Nosotros estábamos haciendo un cordón para que no siga avanzando, porque ya a esa altura, más de 400 efectivos de la policía metropolitana había avanzado por sobre los parques del Hospital Borda, a casi la mitad de los parques. De hecho, en la represión avanza más de la mitad porque pasan del tanque de agua y se puede ver en las imágenes. Entonces, hicimos un cordón entre los trabajadores médicos, enfermeros, dirigentes sindicales, organizaciones sociales, para que no avanzaran más por los terrenos del hospital. Y es en el momento en que también empieza a hacerse la asamblea, y se empieza a pedir la asamblea donde, porque nos notificamos que no tienen orden judicial para denunciar esto, donde aparece una persona, que calculo que será Jiménez, atrás del vallado, y cuando empezamos a denunciar que no tienen orden judicial, empieza a avanzar entonces la metropolitana por encima del cordón a ponerse cara a cara, y es ahí donde nos empiezan a reprimir. A mí me tiran gases, yo aparezco en las imágenes tratando de frenar el cordón, de hecho la foto creo que está en Clarín mismo, me tiran gases, me corro a un costado porque ya no podía ni ver con el químico que me tiran en la cara, y veo atrás del cordón de la metropolitana a una compañera enfermera discapacitada, con bastón, tirada, siendo arrastrada por el parque. Ahí pego el grito, un camarógrafo de crónica puede tomar la imagen del momento de la detención, pego el grito y corro para que la dejen diciendo que es discapacitada, que no puede caminar, que la suelten a la compañera enfermera, y ahí me detienen a mí y a ella que la arrastran hasta el fondo de los parques del portón de salida, a ella la arrastran porque no puede caminar todo ese trayecto que son como dos cuadras. Karina, en las imágenes había varios chicos con el rostro cubierto tirando piedras, ¿quiénes eran? En el momento de mi detención yo no vi a ninguno de las personas con cara cubierta, no sé si después, porque hubo tres represiones más después de que a mí me detienen. No, bueno, te digo porque esto es algo que se ve en las imágenes. Sí, sí, yo no estuve y por eso te digo que sé que hubo tres represiones más, y cuando a mí me detienen, de hecho, y porque hablaban por los trabajadores de la construcción, que estaban muy lejos del cordón, que ya la metropolitana estaba a más de la mitad de los parques del hospital, les pido a los trabajadores que estaban de la construcción con las topadoras y alrededor de la topadora, que por favor cese en el trabajo, que vayan a comer para poder acalmar las aguas, y los mismos trabajadores dejan de trabajar y me preguntan mi nombre porque ven en las situaciones que a mí me llevan. De hecho, nos suben al camión de traslado de posadas a las compañeras, pedimos la llamada y hay compañeras y la atención del SAME para las heridas de enfermeras, y no tuvieron asistencia del SAME hasta una hora antes de la salida, o sea, después de siete horas de detención, de incomunicación en calabozos por separados, y la llamada que no la han realizado tampoco, compañeras. La posición de ATE con respecto al tema en general, ¿cuál es, Karina? Para pasar el limpio todo lo que, la verdad, con mucha información, discutían ustedes con la vicejefa de gobierno, no le vamos a pedir de ningún, la verdad, a esta altura, un acto de humanidad y de autocrítica. Para empezar, el protocolo de procedimiento de la metropolitana fue totalmente avasallado, infringido, y eso es responsabilidad de Montenegro. El ministro de Seguridad tiene que renunciar por el simple hecho de que infringió todo el protocolo de procedimiento de la metropolitana, por la distancia en que disparó, porque disparó por encima de la cintura, y obviamente por el juicio político al jefe de gobierno, por la irrupción en el predio de un hospital público, la irrupción sin orden judicial alguna. Karina, tengo una pregunta. Cuando hablaste de organizaciones sociales que empezaron a ser como el vallado, ¿qué organizaciones sociales te referís? Las que yo pude ver, porque también después se aprontaron a la comisaría para pedir la libertad rápidamente de los ocho detenidos, que eran tres médicos, dos enfermeras, una compañera periodista, estaba yo, y un padre de uno de los pacientes del hospital. Las organizaciones son organizaciones sociales de la ciudad, tanto quineristas como opositoras. Y sobre las versiones de cabería infiltrados de quebracho y de batallón militante, vos... A mí no me consta, y la única violencia que yo puedo dar testimonio es la que acabo de decir, que es la violencia institucional, donde ilegalmente se procedió, tanto por la fuerza policial, como sin orden judicial, irrumpir en los parques del hospital público. Karina, ¿vos estás bien físicamente, sí? Yo estoy un poco golpeada en los dos brazos y en la pierna izquierda. Sobre todo fue en el momento de traslado. ¿Tenés ideas sobre qué pasó con los dos heridos? Porque hay 36, según... Sí, lo que yo estuve cercana, la compañera que también es enfermera, fue detenida, que había dos compañeras enfermeras, una es la compañera discapacitada que sufrió golpes al ser arrastrada de esas dos cuadras, y una compañera enfermera con más de 60 años que tenía muy mal la rodilla y medicada por diabetes, que fue internada de urgencia en el Pena. Yo te puedo decir, dar el testimonio de los compañeros que fueron detenidos conmigo, y lo que supe después es la cantidad de compañeros con balas de goma realmente por encima de la cintura muy dañados. Gracias, Carina, por la comunicación. Carina Maloberti, dirigente de ATE Nacional, fue detenida durante los incidentes.